Nos encontramos en esta mañana aquí con Facu Bolognese, que bueno, muy amablemente nos da unos minutos de su tiempo. Sabemos que, bueno, es una temporada donde seguramente estás muy ocupado. Pero bueno, queremos que nos cuentes por qué arranca todo lo que es temporada colonia, actividades en pileta, etc. Bueno, queremos que nos cuentes, bueno, cómo se viene en el Náutico, cómo se están preparando para esta temporada. Bueno, buen día. Primero, muchísimas gracias. Gracias. Y después, sí, la verdad que se está viviendo unas semanas lindas. Desde que largamos la inscripción para la colonia, no paren de llegar mensaje y a uno se lo pone re contento. Porque, como estábamos hablando recién, ella hace unos 6 años que está y todos los días crecemos un poquito más. Este año, bueno, con mi hermana Cami, de coordinadores, ya que Mati, bueno, tiene un emprendimiento personal y le está metiendo con todo ahí. Y tanto el club como la colonia van a vivir seguro un verano muy, muy lindo. Está muy lindo el club para que los socios y los que quieran acercarse lo puedan disfrutar. Y bueno, nosotros de la colonia aprovechar el espacio que nos brinda el club para disfrutar del verano. Sabemos que el Náutico ha sufrido diferentes cambios, sobre todo por el puente. Ahora, ¿cómo está el ingreso? La verdad que para nosotros va a ser una comodidad enorme. Antes la familia por ahí tenía que dejarlos en el balneario y cruzarlos por el puente caminando o dar toda la vuelta. Bueno, ahora no. Ahora el acceso por el puente de Valentín Vergara. Y vamos a tener habilitadas las entradas de la cancha de tenis o el acceso a los autos. Pero ahora al estar el entubado también adelante, permite que los padres con los autos puedan meterse ahí debajo de las plantas, estar tranqui. Y que los chicos ingresen caminando cómodamente. Con respecto a la colonia, ¿las inscripciones ya abrieron? ¿Hay cupos todavía? Sí. Ayer justamente, bueno, pusimos que quedaban algunos cupos. Como te digo, la verdad que nos está sobrepasando. Nosotros tenemos un cupo más o menos entre 250 y 280 chicos. Pero ese cupo es nuestro para trabajar cómodos y tener una buena colonia. No apostamos a la cantidad, sino apostamos a la calidad. O sea, entonces tenemos que tratar de que después que las familias que por ahí queden en una futura lista de espera, nos entiendan por qué, por la seguridad de sus hijos y por la comodidad nuestra de poder trabajar. Hoy tenemos, gracias a Dios, más de 210 inscriptos. Entonces estamos ahí y faltan todavía unos 15 días todavía de inscripción. Y también sabemos que los primeros días de colonia se acerca mucha gente. Entonces, bueno, lo que vamos a tener que explicar y hacer entender es que no es un capricho, sino es una cuestión de seguridad y trabajar cómodo. Que los profes se sientan cómodos y que puedan trabajar bien. Justamente, decís que vas a trabajar con tu hermana. ¿Son ustedes dos? ¿Alguien más los acompaña? Sí, nosotros dos somos las cabezas, somos los coordinadores. Después tenemos entre profes y ayudantes 18 profes, que todos, gracias a Dios, están o recibidos o estudiando o se van a iniciar en la carrera de profe de educación física. Para nosotros es una tranquilidad enorme, porque nos da la particularidad de decir, bueno, yo confío y ya sé que tiene todo para dar dentro de la carrera que estamos haciendo. Entonces, para nosotros es una tranquilidad saber que contamos con profes y este año subamos una maestra jardinera para los más chiquitos. Así que creemos que formamos un gran equipo de trabajo, para dar una buena calidad en la colonia. ¿A partir de qué edad pueden ingresar a la colonia? A partir de los 3 años hasta los 12. ¿Qué actividades se hacen dentro de la colonia? ¿Qué preparan ustedes para entretener? Porque hay que decir que están de 14 a 18 horas, que es un horario de la tarde, un horario lindo, donde seguramente se pueden aplicar muchas actividades. Sí, y principalmente se puede aprovechar bien la pileta. Gracias a Dios podemos dividirlos por grupo y que todos tengan por lo menos dos turnos largos de pile, en la pile grande. Entonces eso ya a los chicos les encanta. Eso por un lado. Después actividades deportivas, recreativas. Este año vuelven los campamentos. Tenemos habilitados ya para poder hacer campamentos. Y lo más chiquitito es una jornada que siempre hacemos pre-campamentil. Así que todo eso va durante todas estas 9 semanas. Y como vos dijiste, de lunes a viernes, de 2 a 6 de la tarde. Perfecto. ¿La colonia arranca cuándo y termina cuándo? Bueno, arranca el lunes 13 de diciembre. Allá vamos a estar en el Náutico. Hasta el 11, viernes 11 de febrero. Son 9 semanas para disfrutar todo el verano. Exacto. Bueno, la verdad que impresionante. ¿El Náutico se prepara para la colonia y se prepara para la pileta, para los socios, etcétera también? Sí, sí, sí. Se prepara para recibir a los socios. Se prepara para hacer más socios. El club tiene una campaña para asociar a la gente. Y además una de las profes nuestras, Mari Dalmaceto, va a dar natación antes de la colonia. Creo que no te sé decir bien los horarios, pero va a estar de alrededor de las 12 menos 10 hasta las 2 menos 10 con diferentes grupos dando natación. Así que también hay muchos papás que van a natación y después siguen con la colonia de continuada. Exacto. Así que, bueno, completísimo porque además se están dando deportes, se dan campeonatos, hay fútbol, tenis, hay de todo en el club. Así que es un buen momento para, luego de tanto tiempo, digo, estar parados o con poca actividad para hacerse socios. Sí, totalmente. La verdad que el club ofrece, al estar tan lindo, te da muchas ganas de ir. Desde el camping, desde las canchas de beach volley, el campeonato de fútbol, las canchitas para alquilar. La cantina está muy bien, invirtieron en dos hornos de barro, invirtieron en mantener y agregar mesas al camping. Entonces la verdad que da gusto ir y los invitamos, por supuesto, tanto para la colonia como para el club en sí, para asociarse e ir a disfrutar de este verano. Muy bien. Muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.